...posible centro, ha hecho el espacio Benzema, balón largo, segundo palo, aparece Benzema, quiere hacer una dejada... ¡Gol! ¡Lazo del Real Madrid, Luka Modric! Apareció Gareth Bale, buscó el centro y la galopada donde más le gusta, la metió para... ...el área del Real Madrid, Luka Modric marca el tercero, pone distancia al Real Madrid cuando el encuentro entra en la recta definitiva. ...estuvo fundamental en la jugada Gareth Bale, en dos ocasiones, el centro es bueno, le ha dejado mejor y el disparo, pues, para un gol. Sí, lo merecía Michael Modric, me parece que está haciendo un gran partido, está siendo un factor importantísimo para que el Madrid saque adelante un partido que era muy difícil. Dos asistencias y un gol para Luka Modric en el partido, el segundo que marca esta temporada en Liga del Toro. Su mejor partido con bastante diferencia en la temporada de Luka Modric. Preciosa toma para ver la dificultad del golpeo.